Como dice el título, hoy vamos a estar regalando turkeys Aquí estamos en una birrería Se llama birrería Guadalajara Ahorita como en una hora o dos Estamos preparando todo Porque en varios días ya va a ser Thanksgiving Día de Acción de Gracias Donde todas las familias se reúnen y comen Entonces ahorita vamos a regalar muchos turkeys Para la gente necesitar Ahorita ya se va a armar De hecho ayer en la noche nos chocaron Chocaron a mamalona Todavía enraspada No, no, no Cuántos son? Cien? 100 turkeys Two pallets Two pallets? No, man is four, that's how it fits That's the first part Hey Juan, I think the little kids know who you are Wow, we're pretty ¿No, no? Vamos a comer, vamos a agarrar más Sí Carajo Ahorita ya acaban de empezar a dar turkies, ahorita ya hay una línea medio larga pero Ahorita vamos a comer, antes que empecemos a regalar turkies ¡Yummy! ¿Qué agarraste todo? Mmm, I got some tritoco with Tortilla Negra cook Tortilla Negra? ¡Hala, vergui! Tocitos 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 Ahorita la gente compró eso, como... ¿No te llegaron el telemundo? ¡Looky ya! ¡Looky ya! ¡Looky ya! ¡Looky ya! Ya están entrevistando a la señora ¿Cómo lo voy a preparar señora? ¡Felicidades y algo así! Ok, ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Sí, sí! ¡Está bien, bro! Ahorita los van a entrevistar un poquito, porque esta entrevista va a estar en telemundo, para que vayan a charlar Ahorita está llegando gente, pero no está llegando tanta gente como esperábamos Ahorita vamos a ir a la Target, vamos a camino a la Target, vamos a agarrar sign Y vamos a escribirles que hay turkies para que la gente que está en la carretera no más den vuelta No, ya están allí ¡Ey! ¡Eaw, tjada! ¡Eww, tjada! Realmente pensaba que es algo así como tipo ¿Qué dijeron quieres? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Rebelos las turkies? ¡Ja! ¡Tja, tja, tja, tja! ¡Oh, se mantiene! ¡Uy! ¡Uy, sí! ¡Ey, sí! ¡Ey! ¡Ey, sí! ¡Ey! ¡Ey! Oh, you're gonna feed turkeys right here. Dude, she really ignored us. No, 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 no. No, no. I think she thought that we were making a prank. Yeah. Hey. We're checking out already guys. You're going back to the community. Nobody wants to feed people. Man. I feel like everybody feels rich or what? They're right over the edge. I know C&G's over there. I seen you. Oh, you're the favorite swan, aren't you? Oh, my God. ¿Can I take a picture with you? Let's do it. What's up? Gosh, I always see your videos. You're so hilarious. You're making me blush out here. Oh, you're turning red. I'm with my buddies out here. He's about to cry. Oh, yeah. Turkeys. Hey, you guys want to say turkeys? Woo! Me turkeys. What are you saying, man? What do you feel? There have been a lot of people. Thank you. I'm going to get a camera. I'm going to get a turkey. What turkey? I have to make sure that shit was tied down. I'm going to get a turkey. It's already a little cold. The sun is already low. They didn't know me. I told you guys, now he pulled out the correct sensor. It's just Spit it out. Hey. 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 Now we are finished the 160 gents. There are no more people. We've already recorded on TV. This Wednesday is the 15th. I think it's the 16th. This Wednesday we're going to be on the national TV. USA for The World. A new day. bueno 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 eso fue todo para el vídeo de hoy regalamos muchísimos turkeys muchas familias ahora ya tienen comida en su mesa para comer este día del pavo y pues nos despidemos ahorita vamos a regresar vamos a ir a dejar a Juan en su casa nos vemos para la próxima suscribanse, denle un like y comentario oh